Eh, siete, empezó siete, siete y medio. Griffin Charmer nació por la mañana de este jueves veintinueve de febrero, adelantándose catorce días a la fecha que anticipaban los médicos. No me imaginaba que hoy iba a nacer. Una fecha poco común, al ser este un año bisiesto. Un año bisiesto es un año que tiene un día más en el calendario en el mes de febrero. Un año bisiesto se registra cada cuatro años, de acuerdo al calendario gregoriano que actualmente usamos. Porque para ajustar el calendario gregoriano sobraban seis horas y necesitaron multiplicar seis por cuatro veinticuatro, por eso cada cuatro años hay un año bisiesto. Al menos cinco millones de personas celebran su cumpleaños en día bisiesto, según History Channel, y las probabilidades de nacer el veintinueve de febrero son una de entre mil cuatrocientos sesenta y uno. Noemi Cruz es una abuela que hoy festeja una edad especial y lo hace a lo grande. Soy una bisiesta, nací el veintinueve de febrero y voy a cumplir quince años. Por tratarse de una fecha especial, muchas parejas incluso la aprovechan para contraer matrimonio. Quienes festejan cumpleaños o un aniversario el veintinueve de febrero, cuando no cae en año bisiesto optan por celebrarlo el veintiocho de febrero o primero de marzo. Y cuando no sea bisiesto, ¿cuándo lo piensa celebrar? El veintiocho. El veintinueve de febrero de febrero de febrero de febrero.